Con este tonito yo quiero que se haga la pista allá arriba Se lo voy a dedicar a mi flaquita de Zacatelco Es una rola que va empezando suave pero rico Les voy a ir presentando los instrumentos Para que baile mi Tania Para que baile mi flaquita de Zacatelco El Astro Para que baile Gabelito Mix Y todos los buenos bailadores A la pista con este rolón Cumbia El más poderoso Escucha que rolón Suelta la papa Viene el bajo Viene el bajo Sabroso Ahora viene Ahora viene El teclado Y la guitarra Ahora viene El hermoso rígono Sabroso Sabroso Cumbia 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 Sabroso 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 En Movimiento TV Cumbia 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 Que sabe la rueda Que sabe la rueda Cumbia Para mi Para mi Ropero El famoso Chavo Banda Y su amor Después Ameya Dari Majitos ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! Como la bailan Ramones Báilele Ramones Salsa, salsa, salsa Rayito de la Liber Que chulo Hola guapo Cumbia Cumbia Mira que bonita rola para cebita Xochis salsa Y San Pablo Xochimeguacá Cumbia Otra banda que es Puro famoso a la verga compa Dice Suelo tambor Chulo tambor Suelo tambor Tambores Tambores Dice Para bailar y sonido de la TV Es un gozo y un placer escucharte con Chigón otra vez Guanzos de la Denver Mamut, Bolillo, Calgón, Mickey, Chulis, Pepa Bonchis, Ruchis, Guadañas Ya llego en la guanzomanía El famoso Chicarcas Sacoacete Alcalco Famoso Ya se va Y la coneja Castillo Hasta Nueva York El mas poderoso Ya se va la rola si señor Para los chamancos, babies, capo y el topo El coyote del abuelo Uno y dos Y todos los que faltaron primos locos El chucho Papo, Ruso Micrófono Choco Y la caja de sonido de mi patrese Dice Cumbia Vamos a bailar Sabrosos Cumbia Llego mi chinita junior Ahí viene una cumbia para mi chinita Hola guapo Se va la rola Se va Es sabroso